¡Vamos! 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 ¡Esta! ¡Tenemos que coger punto, eh! Sí, bueno, pero esta va a ser larga, que esta es la de volar sobre el objetivo y al final... Sí, 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 pero hay que coger punto, hay que aterrizar en el punto. Pues ya sabes. Sí, claro, me lo dejas todo a mí, ¿no? Que me reviente. Ya sabes, es que me metes tú, que a mí me da la risa. Venga, intentaré volar contigo ahora, P-47. Vale, yo estoy sacando ya el tren de aterrizaje. Sabes aterrizar sin pararte, ¿no? Aterrizar haciendo una pasada. Bueno, sí, intentaré, pero vamos a ver. Porque ahí vienen ellos también. Ya, es que al principio lo va a tener, por eso no me gusta a mí intentar aterrizar. Ya, pero a ver, ¿qué haces? ¿Tú no intentas aterrizar? ¿Qué haces, loco? ¿Para mí qué me ibas a defender? Me voy, que lo han tomado. Bueno, pero voy a intentar tomarlo yo. Sí, pero es que ahí había uno. Y ahora tengo líos, ¿ves? Vamos a girarle. ¿Cómo que he abandonado la nave? Sí, tío, sí, ha aterrizado perfectamente. Venga, déjame cogerla. Perfectamente, ¿no? Si te ha dado eso, es que muy bien nos ha aterrizado. Porque me ha reventado, tío, el que estaba en el suelo. Que lo han reventado ya. Con el Viewfighter, ¿sabes? Me ha reventado el del Viewfighter. Venga, dale. Venga, vamos. Venga, yo he destruido, vale, venga. Vamos por otro. Hay que cogerla, ¿eh? Si no podemos ganar. Ya, tío, pero, joder, no es fácil, Macu. Ya sé lo que hay que hacer, pero, coño. Ya, ya, perdone usted. No se ponga así. ¿No se ha tomado hoy usted la tila? Yo no. Me he tomado ginseng. Venga. Ya, bueno, voy a intentar yo aterrizar, ¿vale? Venga, a ver, estoy yo, estoy yo. A ver, a ver si consigo aterrizar. No, 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 estoy yo. Puh, así no lo toma tú ni queriendo. Te has pasado, ¿eh? Pues sí, un poquito. Pero estoy capturando. Vale, muy bien. Lo he limpiado. Te ayudo. Lo he limpiado, no voy a capturar, pero lo he limpiado, por lo menos. ¿Y por qué no frena mi avión? Por lo menos lo hemos limpiado. A la mierda, es que no nos gusta ver esto siempre como al principio. No, al principio no, pero ahora, ahora. Ya estoy capturando, ya estoy capturando, Corbin. Bueno, 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 bueno. Perfecto, ahora hay que defender. Venga, me piro, me piro. Arranca. Arranca, arráncala. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Arrancalo, por Dios. Vale, lo he tomado por culo. Me ha reventado antes de poder arrancar. Por eso te digo yo que es complicado. Pero bueno, lo voy a haber tomado a la pista. Está bien, porque ahora a ver si conseguimos defender bien. Sí, ahora lo que hay que es darle mucha caña para que ellos no puedan aterrizar, ¿vale? Exactamente. Defender bien. Estar muy atento a quien intenta aterrizar. Vale, yo he sacado aquí el cañonito para darle caña a quien intenta aterrizar. El BF. A ver el BF esto. Un Hurricane está intentando ahí aterrizar, ¿no? Porque va muy bajo. No, va muy bajo. Voy por el... Vale, nada, se lo han reventado ahí. ¿Tú cómo vas? Te veo ahí muy solo, ¿eh? Con un BF, con un BF. Vale, si vienes para mí, detrás tuya tiene un BF, ¿eh? Estoy yo con otro BF. Sí, detrás tuya tiene uno. Se ha estrellado. Sí. Vale, voy a ver qué está detrás tuya. Estoy recargando cañones. Ah, pero está lejos. Yo estoy bastante limpio. Se está alejando. Sí, sí, se ha alejado porque me ha visto a mí y ha salido corriendo. Estoy recargando cañones. Vale. Oye, si te estoy dando con cañones, ¿en serio, tío? El BF tanto aguanta que le estaba dando con cañones. No te creas, si lo das bien. O el... Vale, ya ahí fuego y todo. Hace cuidado que viene el tema, ¿eh? Ya, ya. Pero el BF ese tiene que estar ya súper jodido, tío. Sí, pues tienes. Entra un tifú. A ver si no puedo... Vente para mí, vente para mí, vente para mí. Gira tú y... Vale, lo han derribado, lo han derribado. De hecho, dentro de un F4... No, no, pero me está dando alguien mucho. Intento aterrizar. Pero ahí te van a destruir rápido. Ya, ya, pero bueno, intento. A ver. Mira, mira. Abandona la nave. No, quiero reparar. Quiero reparar. No me deja reparar, tío. Destruido otro. Me piro que tengo algo aquí. Salte por patas. Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. ¿Lo tienes ahí o qué? Sí, tengo algo aquí en cola. No sé lo que es. Bueno, debo tener aquí en cola tres o cuatro mil, tío. Ya te digo. No te veo, eh. No te quinko, eh. No sé dónde estás. Estoy yendo hacia nuestros chirmes. Vale, te veo. Vale, ya me han dejado, ya me han dejado. Vale. Vale. No, 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 no. Tiene... Uy, vale, vale. La han derribado, la han derribado. Vale. Recargando cañones. Vale, tienes ahí un... Eso es un V2 de 190, o sea, un 190. Le giro, le giro, le giro. Vale, fuera. Tengo otro en cola. Oh, Dios mío. ¿Están intentando aterrizar? Sí, un P-47 está intentando aterrizar, ¿eh? Acuérdate, al principio de la pista. ¿Lo ves? Vale, me está llenando aceite este, sí. Sí, pero me está tirando uno... Estoy con uno aquí y me está dando uno de los míos. Venga, tío, cállate ya. Venga, mierda, tío. Y le ha tomado el P-47, ¿sabes? Nada. Y a mí me revientan. Estoy intentando ayudarte, tío. Ya, ya, pero me han reventado, me han reventado. Me he dejado, me he dejado. Vale, destruido, destruido, vale. Joder, menos mal. ¡Ay! Bueno, voy a intentar aterrizar, ¿eh? Porque nos han quitado otra vez esto. Bueno, lo otro destruido, venga. Vale, yo no he intentado aterrizar porque estoy haciendo una buena racha y no quiero joder el avión, tío. Vale, no, 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 no. Lo único es que los tanques que hay ahí, la artillería nijera que está llegando, hay que partirla porque si no, eso toman tan bien, ¿eh? Ya. Se intenta aterrizar aquí uno, no. Venga, a ver si puedo tomar otra vez. Vale, yo estoy intentando aterrizar, pero ya hay, creo, de nosotros que están intentando aterrizar. Vale, cambio aterrizaje. Vale, intentando aterrizar. Vale, está cogiendo uno de nuestro equipo. Vale, me he partido sin querer las hélices, tío. Es que es una maniobra bastante... Hay que practicarla mucho, vamos. Madre mía. Oye, pero déjame reparar, ¿no? Aterrizaje. Sí, me ha dado el punto, pero el aterrizaje. Perfecto, perfecto. ¿Me dejas reparar? Sí. Vale. ¿Estás reparando? J. No. ¿Ya no te dice cuánto tarda en reparar esto? No, no lo sé, debí de ponerlo por ahí, no lo sé. No, abandona la aeronave. No puedo reparar directamente. Tenemos que recuperarlo de inmediato. Vamos, ¿dónde estás? Ahí abajo. Vale, pues nada. Venga. Joder, tío, y nos quitan a otra vez, tío. ¿Cómo vas? Aquí con un F4. No sé si iría a ayudarte o intentar aterrizar, tío. No, que este ya lo de aterrizar, este ya lo de aterrizar. No, no, no vengas pa' aquí. Vale, pues voy a intentar aterrizar. No vengas pa' aquí. Coño, si es baja, se voy ya, tú. Madre mía. ¡Seis manitas! Hay uno de nuestro equipo que está intentando aterrizar. Voy a intentar ayudarle, tío. Vale, estoy yendo ya a la pista. Vale, la han reventado, tío. A ver este BF. Un 190, tío, la han reventado. El Spitfire y este voy a ir a por él. Vale. Tiro. Le hemos dado. No me quiero meter mucho con uno. A ver, ya me vienen, ya me vienen. Claro, es que no te puedes meter mucho pa' allá, tío. Ya, ya. Vamos a intentar salir por patas. Aquí también están en líos, o sea que tampoco lo tienen tan fácil saliéndome por patas. El 190 este no lo cojo. Está muy lejos. Y corre mucho el 190. Uf, 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 uf. Te llevo ahí uno detrás. Te llevo, voy pa' ti y te llevo algo detrás, ¿eh? ¿Vas pa' mí? Sí, sí, voy pa' ti. Mírame a tu derecha. Vale, no puedo girar porque se me ha puesto el... Vale. Vale. ¿Lo ves lo que te llevo? Vale, sí. Vale, la has reventado. Vale. No sé, yo no estaba mirando patas ahora mismo. Pues ahí... Aquí, aquí a la derecha hay un... Un 190, ¿eh? Pero está lejos, ¿no? Sí, está bastante lejos. Vamos, vamos pa' la base, tío. Venga, vamos. Hay que intentar coger, tío. Venga, a ver si te coge alguno. A ver, ahí están intentando aterrizar ahí. A ver si hay suerte. Venga, tío, porque es el último... Ya les quedan pocos aviones. Ya les quedan pocos aviones. Venga, aterrizar alguno, por favor. Pues ahí ha pasado uno súper rápido. Venga, venga, ese P-39. Nada, ¿no? ¿Aterrizan o no aterrizan, tío? Hay 40 ahí intentando aterrizar. Pues no lo sé, tío. ¿Qué les pasa? Que no cogen porque hay... ¡Ah, es que hay una unidad terrestre aquí, tío! Si no se la carga a alguien... Hay un tanque medio, tío. Si no se rompe... El tanque medio, ¿tienes cañones? Sí, pero no lo voy a destruir con cañones. Pues entonces, nada. Si no hay... Si nadie destruye ese tanque... Nos comemos los mocos. Ya. A ver, me voy a intentar... El P-39 igual lo podía destruir. Nada, nada. Nos van a ganar por un puto tanque, tío. Por un puto tanque, que ya tiene huevos, eh. Nos ganan por un puto tanque, tío. Un puto tanque, tío. Es que manda cojones, tío. Qué buena, tío. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video